Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de plantas contra zombies Y bueno, creo que me estoy sin dejar de cambiar el nombre, ¿no? Sí, sí, sin dejar de cambiarlo Bueno, jugar Eh, pero no se escucha A ver, a ver Vale, bueno, pues... Vamos a... A ver aquí que pasa ¿Puedo mejorar algo o no, no? Eso va, pero esto no Eh, vale De trofeos ya tengo uno, ¿no? Ah, bueno, aquí no se vienen los trofeos Ah, sí Sí, estos Pero este del mundo del... Es verdad, vamos a empezar un nuevo mundo, ¿no? Lo terminamos al final Quizás jugamos el evento al final Cuando va el tiempo O lo jugamos a... Nada Es verdad Lo acabamos Vale Pues vamos a... Al mundo de los piratas, tío Lo llamo yo Pero creo que se llaman mares piratas Miran uno de estos Esto es para que me devuelvan... Eh... Una cantidad de soles Cuando... Recojo una planta, ¿no? Cuando quito una planta con la pala Esto es para un espacio más Esto es una planta Joder, está guapo en realidad Las plantas, tío De hecho, esta es de mis favoritas No porque sea buena Es por el estilo que llevo También, también tiene un típico Este es, este es el más Mítico, mítico Este es el más mítico Todo este Para mí Bueno, no sé por qué me salgo Sí, cómete Es verdad, la regadera Que sé, que sé cómo va, primo Esa música, tío Buah Estas son margaritas No me jodas Ah, pues ya No quiero todo en margaritas, tío Bueno No sé por qué salen todos margaritas La verdad Será como para el principio Yo siempre Siempre que he jugado, tío Esto es la serie No me jodas Ah, pues Todas fuera, hermano Las margaritas Pero es que ¿Para qué sirven las margaritas? Crecen y te dan monedas Solamente No quiero moridos Vamos a darle Níbelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño este? ¿Qué pasa? No sé ¿Hay placer de plantas que hay? Oh Esta planta no es tan mala Yo la tenía Hombre, claramente tenía esta La típica Pero es que no me acuerdo Como lo utilizaba Lo utilizaba con una cosa Que le daba fuerza O algo Este Es una mierda Para alquilar Y este Este no es tan malo Pero No sirve Para este mapa Para este mundo Ni para el siguiente Ni para el siguiente Ni para el siguiente Esa se utiliza No sé En eventos Más que nada Que te lo den en eventos Donde haya muchos padres Zombies Y ya está Para lo que sirve O para zombies Que resistan mucho Bueno Vamos a parar De enrollarnos Que luego Pasa lo que pasa Nos quedamos sin tiempo Vale O quizás me pillo dos Tío Porque empiezo con 25 Si me dan dos más Vamos a hacer una cosa Quito esta No, quito esta No, quito esta No, esta la quito Vamos a ir así A ver qué pasa Sé que tengo Cosas muy caras Es un mazo de mierda Literalmente Por las cosas caras Pero bueno Mi idea es Poner Una aquí Una aquí Una aquí Y estos dos Estos A ver Un pecho De estos Es un poquito alto Creo Esa es muy nueva La música Ahora mejor Sí Voy a dejar así Así está bien Vale Vale Es que Claro Por aquí no puede venir nadie Tiene solo Uno con una liana Que eso le da mucha Desventaja Tiene este Para innovar Para innovar Supongo Para innovar Con esto Ya prácticamente Lo tengo Tiene hasta No pasa ni Dios No pasa ni Dios Eso está claro el peatro no pasa así, imagínate si le pongo aquí uno de estos para poner ya esto, aunque el mato es muy caro no pasa nada, aunque sea muy caro, tardas es un poco de pepe en poner todo, pero luego no, es todo más rápido, matan más rápido es todo más rápido, y última oleada, pues bueno, los primeros niveles lendo son de la otra memoria, de hecho voy a ir bastante bien aquí, ya está, y hacemos esta planta que va a ser la que más vamos a utilizar, y por qué es de este mundo, o sea, vamos a hacer, nos vamos a pasar los niveles con las plantas que nos den, bueno por ejemplo si llegamos al de la playa, pues a lo mejor no, o llegamos al último nivel, a lo mejor no, pero algunos sí le salimos así, algunos como este, aunque si queremos poner otra planta en plan, no sé, un guisante, pues es, no puedo, no, 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 puedo plantar, pero ahora me des una margarita, vale, esto es muy bueno, que sí, que sí, pero directamente se mejora, que sí, que ya lo sé, que no soy realmente retrasado para no saber esto, vale, bueno, es que en realidad si tengo girasoles en todos lados, ya es una locura todo, de hecho no voy a necesitar ni esto, voy a poner lo mismo, lo único que esto, lo voy a cambiar por este, joder, mil de mejora, este cuánto hace de daño, no lo puedo ver en el libro, cuánto daño hace este, 30, o sea, este que lanza hace más daño, pero irá más lento supongo, bueno, alquiler de plantas, esta es muy buena, esta es muy, muy buena acompañante, igual que este, pero bueno, esas tres plantas son bastante buenas, la segunda nota no se utiliza tanto, pero bueno, es que es importante tener muchas joyas, así de morir, voy a empezar esta vez con estos, porque como tenemos que las horas de sobra, las horas de sobra, de hecho, mira, lo vamos a llevar, lo vamos a llenar todo de estos guisantes, tío, pero hay una necesidad de muchos de estos, muchos girasoles, vamos a llevar las flores, vamos a llevar ya música, de la brewing bowl, vamos a ir a ver, de este lugar, Tengo que poner muchos tío por aquí y luego los quitamos Pero es que estos matan muy rápido Rápido, matan muy rápido Y ya está Y bueno, pues de momento facilísimo la verdad Es que los primeros mundos son fáciles pero están guapos en realidad Son fáciles pero están guapos No sé que lo había arreglado esto ya Joder, pues no tío, siguen estando Pero creo... Creo que no es del juego, del juego no es ni de coña Es de la aplicación, creo Que tiene anuncios, del juego no puede ser ni de coña Vamos, no creo ¿Qué es esto? Al empezar ¿Cómo? Esta es nueva Esta es nueva seguro Esta no es tan mala Esta no es tan mala Esto es bastante bueno en realidad, no sé Para un... Para un... No sé, ahora para... Para un área... Es que no sé Ahora mismo no es la vida Bueno... Los monstruos sonidos Los monstruos sonidos Están bien Bueno, vamos a ver a estos ¿De cuánto va? Tres Detrás se ha quitado un grato De seis mata De seis mata Vale Bueno, vamos a intentar llenar prácticamente todo esto de maíz Es que esta para empezar niveles no es tan mala No es del todo mala Claro, eso sí, aquí ya voy a poner Pero como vengan muchos me van a joder Y último me va ya Joder, sí que se va rápido Cada uno durará como cuatro Como tres o cuatro minutos No, menos, no, menos Dos minutos Dos, tres minutos De golpe de trasllantes Bueno, pues ya estaría El día tres Oh, esta es muy buena Esta es muy buena para Para Daño ¿Cómo decirlo? En los tres En tres cuadraditos En plan, mira En estos tres de aquí Si aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Y aquí hay otro Si lo pones por ejemplo en el medio Aquí Le da a este A este Y a ese Es muy bueno Pero una cosa es por cada nivel Me cago en todo Bueno, es mal que duran dos segundos Vale Alquiler Hostia, mira Ahora está el opuesto Al de fuego En mi opinión El helado es mejor Claramente En mi opinión Sí Eh, vale Pues vamos a evitar Ahora este Y este Bueno, no Porque con este Ya tenemos Un Claro Un lantaguis Antes quiero Vamos Vale Pues vamos a hacer La misma estrategia De antes Llenar La primera fila De giras Esa es la bastante Y creo O sea No hay cuatro espacios así Vale Me viene bien hacer algo así ¿De cuánto mata? De seis También De más O de cinco Seis Y de siete Porque hace daño a esto Mata Mata además Porque hace daño Todo ese cuadrante Y si los Y si añades Muchos No se puede Voy a añadir C Y sale No voy a añadir C No voy a añadir No voy a añadir No voy a añadir Dos filas más Para allá Voy a Poner De fila Y si Ah vale Claro Porque esto es De descongel Hostia Noto No voy a añadir Los Los Ah Nu N No No ¿Puedes matar entre tantos? ¿Por qué tardan tanto? Es que serán de veintitantos Voy a tener la primera ulti aquí Y me devuelven Y puedo completar la segunda fe Claro, es que esta planta te fue una mala pasada, tío Porque no puedo tirar hielo Y esta planta mata todo Todo zombi normal esta planta lo mata, o sea, por si, creo Creo Quizás el zombi este pirámide El que tiene una pirámide en la cabeza, ese también, creo, ¿no? Tarda un poco en matarlo, creo Pero a cualquier otro No se puede llegar a que lo habo y todo el agua No se puede empezar Ah, vale Si, debe ser Lo de los niveles, eso si 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 Vale De verdad, el nivel del padre zombi donde esta, en el 8 Vale Vale Vamos al 5, tío, de mientras Bueno, lo mismo que antes A ver de alquiler que hay, es que me da curiosidad Esta ya nos tocó No estaba tan mal, pero hace muy buen juego, eh, con este Esta ya nos ha tocado desde hace nada Y no es primitiva Esta es la que te dan en donde los dinosaurios No está tan mal, la verdad Como tarda por poco en regenerarse No está nada mal, la verdad Pero se come enseguida Tres zombis se lo hacen pero en... 8 segundos En 10 segundos Más o menos Bueno Ahora durará más la ronda y podré ponerme... Ostia, solo hay dos filas Estás troleando, ¿no? Dos filas, solo Voy a pillar uno para ir un poco más En plan para tener más rapidez para los girasoles Y empezar ya con los dragones No sé si... estoy por poner dos filas, tío Dos filas de girasoles Bueno, no, es que ahora no voy a necesitar tantas Bueno, para los piratas, tío Tengo que poner... Una fila más atrás, ahora Aquí dos Aquí dos Aquí dos, sí, sí Ahí lo voy a poner dos filas Bueno, sí voy a poner dos filas Bueno, sí voy a poner una fila Y ahora sí Es que los tengo que poner un poco más alegrados Solamente voy a poner aquí dos y ya Lo único que si se matan ya es el piso Y nada más Y ya está con el piso Tiene que ser que se lleve ahí 5 horas Voy a empezar a ponerle estos ya tío Tiene que ser que no le dan No es nada tío ¿Verdad? Tiene que tirar uno de esos para pararle que lo matas directamente No es nada tío es que es superfátil, sabes que ha sonado el tío de unos segundos mucho lo voy a hacer es que hace daño a toda una cosita increíble aquí está peñequeado voy a perder aquí un gilipollas este que no se los puede comer el limonezo voy a poner uno de estos más atrás porque no le viene al final no voy a poner dos girantes porque no se los coche tengo una fila de instante no se los coche 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 es que yo soy muy profeccionista ¡ah! ya estoy feliz yo ya estoy feliz eso se llama por echar el espacio Bueno, nos dan una piñata de tonto de pirata Venga, a metir todo Venga, afuera Tío, después de cada nivel va a haber uno, tío Qué puta rabia Otra cosa sería comprándome el premio Otra vez de dos, tío No me gusta de dos porque es tan fácil Oh, esta es muy buena, tío Yo le llamaba... ¿Cómo le llamaba el gallo? La judía No, que va la judía, no Frijol No sé, sí, creo que le llamaba así No sé por qué le llamaba... O Galápago No sé, tío, un nombre raro Le decía a este Galápago, sí No tiene nada que ver, pero bueno Frijol, láser Mira, frijol, aquí Pues este no le llama frijol Le llamaba tonto de los láser Nada Le llamaban algo de láseres Y esta planta es una locura, tío Que hace zombies, hermano Crea zombies esto Esta planta es muy buena Esta planta es muy buena Bueno, vamos a ir igual Quizás un caracol sería el que más conveniente Posible bees We're coming Vamos a vender por rápido. No sé. No, es que quitas la mejor opción. Vamos a vender. Tío, menos mal que viene aquí una gordita. Vale, ya está toda esta fila. Voy a empezar a poner esto. Podría hacer poner esta fila así como está aquí de lanzaguisantes y toda esta de dragones. Pero no. Mejor. Mejor. Solo esta. De lanzaguisantes. Porque los piratas mejor. Voy a poner ya de escas. Voy a atrasar a ver como va a estar. Y hay que ponerle apoyo ahí. Perseguir todo esto. ¿Qué más? Nada. Muy poco seguir así. No voy a dar tiempo para que es más antes. No sé si esto se van a poner. Voy a atrasar a este. Y ya van a otro. Tengo que van a también a otro. Es que no me lo voy a gastar. Pues sí, pero tenía que gastar en otra cosa. Agasta una estrella así. ¡Suscríbete! 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 Si es que yo creo que importando quien sea Sin importar quien sea Lo mata todo lo que sea Vale y ahora tenemos esto Con lo que haremos lo mismo Pero quitaremos el lanzalizante ya Y lo que haremos sería poner Es una línea, otra línea O quizás una línea Ponemos una línea Y dragones Ponemos esto aquí Y luego Después de poner esto intentamos rellenar De estos aquí En la segunda línea Es que este Si que es un muy buen apoyo Si que es muy bueno ese apoyo Joder brother Que puto asco de los anuncios Tío Anda, pues nada, venga Venga, tres minutitos más Que por tres minutitos no pasa nada Bueno Bueno, ya hemos cumplido el tiempo Vamos a hacer el último Hostia, ya tenemos al de la rueda El que suelta enanos Ya lo tenemos aquí Joder, ya tenemos aquí el que suelta enanos Bueno Bueno, lo mismo Lo único que esto es por esto El alquiler rápidamente La nuez esta El lanzalizantes primitivo El cardo El cardo, yo siempre le he llamado al El pinzo este Es muy bueno para este mapa Pero bueno, debole Vamos a jugarlo así ¿Qué pasa? Que no necesito muchos hitasoles Los peces están llegando Como lo que ya está Los peces vienen a una planta Tío que se pone aquí el azo Y como que ayuda a hacer giroseles No me acuerdo yo No sé porque le he puesto los estrella Voy a llenar todo este pasillito Te lo decían Todos estos tres pasillitos los voy a llenar Pero páralo ahí, imbécil Sigue estunto Tiene que trigarse Como no le pare con uno de estos Espero que sea aleatorio Hostia, este pao Le tengo que poner esto Claro, voy a llenar los tontos estos Es que es muy buena idea Hostia, es verdad que las ruedas estas rompen los pinchos Voy a esperar que salgan todos Y voy a parar un poquito Voy a parar un poquito Porque tengo dos utes que me salen en el canal Voy a pasar un poco de esos Con los que voy a hacer esto, esto Y voy a parar aquí Aquí, los piratas están defendiendo bien, así que no. Están claros estos dos años. ¿Qué haces? No. Bueno, sí, no. Pero igualmente está por ahí. No, 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 no. Sí, un mapa. Vale, sí, hasta ahí ya lo que es un mapa. No, 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 otra vez. Que sí, que sí, que sí, que no lo hago, no lo hago. Pero que no puedo, hermano. Que ya hemos cumplido ya. Ah, vale, que es el número 8 ya. Sí, 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 sí. Hasta aquí llegamos esto. Sí, 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 sí.